Tenemos recursos energéticos competitivos como son los temas de viento y el tema de geotermia que tenemos dentro de las competitivas en el resto de los países centroamericanos, en la energía renovable. En cuanto a los costos, ¿cómo estamos? ¿Lograríamos tener una tarifa competitiva en la región? Sí, sí, deberíamos poder, deberíamos tener. ¿Actualmente cómo se maneja? Eso se trata. ¿Actualmente se tiene esa tarifa competitiva o habría que bajar los costos para poder vender? No, Nicaragua tiene tarifa competitiva en viento, ¿verdad? El viento, pues los factores de capacidad de viento en el mismo ritmo son los mejores de la región. La Prensa, el diario de los nicaragüenses. ¡Gracias! ¡Gracias!